Cuando ya se agarra el pelo Es que la cosa va en serio Va en serio Sabe que es un momento Y se lo tomo muy serio Esto es serio Cuando ya se agarra el pelo Es que la cosa va en serio Va en serio Sabe que es un momento Y se lo tomo muy serio Esto es serio Es orgulloso y me dice Que yo todavía no le importo nada Que puede que algún día me despeje la vida Pero por ahora sigue atascada No me habla de amor cuando están en la cama Me gusta su acto de dama Es profesional, es fenomenal En cien días apaga la llama Mi baby mama, vamos allá Al garete pero sin parar Algarito lo va a celebrar Que lo nuestro es propio no es de similar Hay que asimilar si queremos salir De lo común, del sin vivir Poner el zoom, gozar el fin Hay que dar el boom si se quiere el botín Cuando ya se agarra el pelo Es que la cosa va en serio Sabe que es un momento Y se lo tomo muy serio Cuando ya se agarra el pelo Es que la cosa va en serio Va en serio Sabe que es un momento Y se lo tomo muy serio Esto es serio Cuando ya se agarra el pelo Es que la cosa va en serio Va en serio Sabe que es un momento Y se lo tomo muy serio Esto es serio Cuando ya se agarra el pelo Es que la cosa va en serio Va en serio Sabe que es un momento Y se lo tomo muy serio Esto es serio Yo, the black in on my baby Again, el pretty, el de las nenas lindas Dímelo, odd one Ellos lo saben ya, lo saben ya Dímelo, odd one Dímelo, odd one